A ver, vamos con la exclusiva, vamos con exclusiva, exclusiva. A ver, denle me gusta al video, compartan, reaccionen, porque ahí les va esta exclusiva y vamos a desmentir a quien se tiene que desmentir por mitómano, por mentiroso, por mala copa, por come cuando hay. A ver, ayer en el periódico Heraldo, un periodista escribió que Mónica Noguera se va de primera mano, ¿no? Y que estaba grabando algo para Telemundo, ¿no? Que estaba grabando un programa piloto y que, bueno, seguramente que adiós de primera mano. Y luego ya todos los medios, pues creen que este señor dice la verdad. Pero ese señor muchas veces no dice la verdad. Y una de esas veces es la de hoy. ¿Por qué? Porque tengo en mi teléfono celular, a punto de reproducirles, un audio de Mónica Noguera, ¿ok? Mónica Noguera le pedí yo que me dijera qué onda con esto. Digo, bueno, pues si tengo el WhatsApp de Mónica y tengo toda la oportunidad de poder escuchar de su propia voz, si se va o no, de de primera mano. Alex, querido, ¿cómo estás? Qué gusto leerte. Mira, que yo estoy aquí en Seúl, terminé mi entrenamiento físico y me estoy muriendo. Oye, mira, te explico. Y gracias porque siempre estás ahí interesado con mis temas. Gracias, Alex, eres un encanto. Mira, yo tengo muy buena relación con la gente de Telemundo porque acuérdate que trabajé ahí 10 años. Yo viví en Miami 10 años trabajando con ellos. Y ahora hicieron un piloto aquí para una serie que están, que bueno, que lo van a, lo van a, este, ¿cómo se va? A presentar. Yo me imagino que es para algún upfront, para el próximo upfront. Es lo que yo me imagino, pero es piloto. Entonces, me pidieron, ahí con la protagonista, dentro del piloto se le tiene que hacer una entrevista porque ella está hablando de su nueva película y en el inter de la entrevista ella recuerda momentos muy complicados, este, de su vida. Y hay ahí una situación complicada dentro de la entrevista. Entonces, esa es la escena. En realidad es muy sencilla. Sencilla para mí, digo, porque la estoy entrevistando, pero complicada para ella. Ya la grabamos, la grabamos allá en los estudios de MBS, donde también yo trabajé cuatro años. Entonces, pero en realidad no, no, no es algo que va a salir al aire. Yo fui únicamente, bueno, pues porque me lo pidieron por parte de Telemundo para esta presentación. Pero no, de primera mano, bueno, que te digo, yo no dejo a mi Gus, que es mi hermano del alma. Ese proyecto, yo en verdad me ha formado de otra forma dentro del medio de la comunicación. Gustavo ha sido un maestro maravilloso. Laura Flores también, que es la productora. Osiris Carvajal, pues toda la gente de producción. Y yo no dejo de primera mano. Este, espero en los próximos años. Entonces eso, mi Alex, querido. No, yo no me voy de imagen televisión. Espero en muchos años. Te mando besitos. Mira, te mando foto deseo. Ahí está. Más claro no puede ser. Mónica Noguera nos explica de qué se trató esta pequeña participación que no va a salir al aire, que no es para un programa piloto de ella. Es para un proyecto que nada tiene que ver con conducción y nada por el estilo. Es una historia de ficción donde la protagonista va a ser entrevistada por Mónica. La protagonista está incómoda y se va a esto a lo from. O sea, fue una cosa. O sea, nada que ver. Me encanta cuando callamos las diabólicas mentesillas que pululan en el periodismo. A los mitómanos, ¿no? Porque eso es absolutamente una mentira. O sea, se lo inventó. Inventó completamente la noticia. Nada que ver. Este, yo, yo sí creo que hay gente que sí necesita ir a atenderse esta cuestión de mitomanía. Y este es el caso. Mónica Noguera no se va de primera mano. Mónica Noguera no abandona imagen televisión. Mónica Noguera no regresa a Telemundo. Aclarado el asunto. Así, de primera mano, como dice el nombre de su programa, que ahorita te voy a dar un dato que te vas a ir para atrás. Pero como dice su nombre, de primera mano Mónica Noguera nos ha dicho aquí, en este programa, todo es mentira. Exacto. Ups. Ups. Ahora, voy con el dato. Voy con el dato que tengo audiencia. Sí. Y esto que vamos a decir, no le va a gustar a los de Ventaneando. No les va a gustar. Ok. Tengo audiencia en mi poder, donde yo les puedo, en este momento, decir que la distancia, como dice la canción, la distancia entre tú y yo. La distancia es cada vez más corta, en de primera mano y ventaneando. Tengo los ratings de ayer y ahí les van para que tomen nota, porque está a punto de pasar lo inimaginable durante muchos años. Durante muchos años, el programa de Azteca ha recalcado que nunca han podido, la competencia nunca ha podido con ellos, especialmente Televisa, ¿no? Y sí, Televisa ha hecho programas espantosos como Intrusos o como NX o como Pasillo TV o todos esos programas son horrendos que ha hecho Televisa. Entonces, pero ahí no los han alcanzado por, no por mérito de Ventaneando, sino porque la competencia estaba horrible, como dices tú, ¿no? Exacto, exactamente. Nada más la oreja así pegó duro. Les hubieran puesto un suelta, un suelta a la sopa acá en sus buenos tiempos o un gordo y la flaca en sus buenos tiempos, aclaro. Pues otra, otra historia sería, ¿no? Pero mira, Televisa abandonó el hecho, o sea, dijo, ya no puedo con Ventaneando, yo ya hice de él, yo hago mis programas de otro tipo, yo les pego con las telenovelas, ¿no? Y realmente con las telenovelas logran mucho más rating. Pero Imagen Televisión decidió que sí, que sí era momento de hacer un programa de espectáculos y ahí está Mónica Noguera, está Gustavo Adolfo, está Addis Tuñón. Y entonces la audiencia estuvo así el día de ayer. Ahí les va. De primera mano, su número más alto fue de 485 mil espectadores. Ese es el número más alto que tuvo a lo largo de su transmisión. La sorpresa es, tome nota, 485 mil. La sorpresa es que en uno de los momentos de Ventaneando, Ventaneando tuvo 496 mil. O sea, pisándole. Si sabemos sumar y restar, no como Jordi, nos vamos a dar cuenta que las cosas no están para Ventaneando muy bien. Les está llegando el agua al cuello, como dicen, en todos lados. Entonces ahí está. Es una audiencia real, es una audiencia verídica y es un dato que ustedes como público, pues necesitan saber qué está pasando en la televisión. Y vamos con más cosas impactantes, pero antes.